Buenas tardes, profe. Soy Julián Eneider Parra, del grado 9-3. Hoy vengo a hacer la entrega de la tarea de español sobre las palabras arcaitas. Las palabras arcaitas son expresiones que se dan en momentos determinados. Mis ejemplos son la palabra avar, que en los tiempos de antes significaba cavar. Fierro, que significa hierro. Horaje, que significa ambiente, temperatura. Alberca, que significa piscina. Y anteojos, que significa lente. Es todo por hoy. Gracias.